50.000 personas voluntarias tendrán la oportunidad de formar parte de la organización deportiva más prestigiosa del mundo. Se trata de la colaboración en los Juegos Olímpicos. Entre esa enorme cantidad de personas, se encuentra una peruana que ya sacó su pasaje para Río. Su nombre es Carol Ann Flores, deportista de 21 años, que postuló por el consejo de un amigo en enero del 2015. Recuerdo que me inscribí incluso en lista de espera. No me inscribí dentro de las fechas, que era hasta diciembre de 2014. Me inscribí ahí y fue esperar cierto tiempo. Primero fue llenar prácticamente cinco hojas de toda la experiencia. De experiencia deportiva, en qué trabajas, escoger en qué deseabas trabajar, apoyar en Río. Y yo escogí prácticamente Handball, que es donde tengo la experiencia. Entonces, de ahí fue esperar prácticamente hasta noviembre del año pasado, que nos dieron una lista de aprobados. Una lista de 50.000 aprobados, de las cuales un 80% son brasileros y solo un 20% son de extranjeros. Y fue exactamente en febrero de este año que le confirmaron su participación en el mega evento. Karol Ame Flores ama el handball, juega en la selección peruana y también se desarrolla como árbitro. Su idea es ir a Río y aprender todo lo que se pueda desde la élite mundial. Me dijeron en qué puesto iba a estar, porque solamente en esa era muy general. Luego me dijeron que iba a ser primero como asistente de información. Entonces, dije, bueno, no hay ningún problema, pero empezaba el 24 de julio. Y yo mis pasajes los compré para el 25 de julio. Entonces, dije que si por favor me podían cambiar. Se demoraron un poco, pero ya, me cambiaron asistente de entrenamiento, que para mí es perfecto, la verdad. Porque voy a poder ver los entrenamientos y traer esas cosas aquí. Ese tipo de entrenamientos, poder compartirlos con la federación, con los amigos, etc. Entonces, voy a estar estando allá del 4 al 19 de agosto como asistente de entrenamiento. ¿Cuál va a ser tu función? Mis funciones van a ser poder asistir específicamente, como dicen, los entrenamientos. Ver que no falte nada, que esté todo limpio. Tal vez si hace falta de balones, pasar el hielo, tal vez pasar las toallas. Poder asistir a los chicos. Karol Ame Flores habla tanto portugués como inglés. Además, ha tenido la experiencia de haber sido voluntaria en Bolivariano y en Panamericanos. Atributos que, sin duda, fueron valiosos para su elección. Cuando leí la carta, me acuerdo que estaba con mi amiga, estaba tomando un jugo. Y era prácticamente ver todos los días que me llegaba el correo, que no me llegaba. Entonces, estaba ahí, veía, veía. Y cuando veo, me quedé helada, pasmada en mi celular. Y le dije, me llegó la carta, me voy arriba. Y comencé a llorar de la emoción.